y no y el día estamos Ya le salió, otra vez, por favor, ay Dios mío Tú sabes, aquí vamos ¿Cuál es? ¿Pero cuándo es? Ah, no, pero este... ¿Y ahí se llama? Porque hay que ver si voy a casarme No, porque ustedes van a huarquí Ah, está bueno, leo te lo dije ¿Leo qué? No lo dije Es que está bueno, hay cosas, el ensayo y el mudo Eso sí Que no sigo con el seguipazo ¿Por qué no tiene un jugador como hueva? ¿Qué le hiciste? ¿El jugo allá? Uno, dos, tres, cuatro... No, es de nuevo, qué traidor, qué traidor No hay barra ¿Y dónde se ve esa clave? Tú sabes que se ve así Yo quiero ver la clavidad Y en la mano vaya bien ¿Puede de nuevo? No, hay teléfono, la pantalla... ...es de nuevo Es de nuevo, tranquilo, de nuevo pero hay un lugar de mirarme arriba abajo pero mira cuatro lugares el mono manejando ellos están en los santos hoy en los santos sí pero mira quién está el primo del día la mujer del ojo pero mira el pelotero donde está ahí también se acabó aquí no me juega bueno, tranquilo, tranquilo pero yo tranquilo los campos que hicieron eran esos del ojo la anguilla wow, la anguilla de nuevo creo que había empezado porque se cambió no, 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 no no, no, no tranquilo no, no 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 do no 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 es es el día el día por eso está vacío allá arriba tranquilo ahí va ahí va ahí va yo le di ahí tranquilo los traidores el otro traidor el otro traidor a verlo ahí un tío payón un tío moreno ahí a la cosa Coco y por qué tú no estás jugando ahí el Coco el Coco ni en el cementerio lo quiere el Coco yo de nuevo tranquilo como que llame el flaquito aquel el primo de Lía Ederick 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 ¿Qué llaman? ahí le dicen Aby King Aby King Aby King Aby King Aby King el pelotero cogió la bola y le canta a favor y eso es como le dicen Milo otra vez traidor volando falló Milo con la pelota con el traidor el traidor la perdió Jeffrey de nuevo hoy moreno otra vez Macago de nuevo un pase adelante con el pelotero falló otra vez otra vez Macaco Macaco ese es Macaco ese es Macaco no te apures pero que hay entre Caco y Aco ese es Macaco Ederick ese es Macaco Ederick Ederick y cuál es Macaco Macaco está jugando con otro jugo no Ederick la metió tranquilo otra vez Ederick el que corrió con la pelota ¿cómo se llama? Ederick 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 he Ederick I Dijo que ahí va de nuevo ahí viene y le trae bush pica uno se le va pues no paarrere pues viene el nuevo buen paso ei Queprus 연 nos immede ¿Cómo te hago esto? Yo sigo usted No siguenme Tú tienes que seguirme Bombón NBA Aquí abajo ¿Tú no ves qué macaco? ¿Y qué mancaco? Es el mancaco que se llama ¡Ay vale! ¡No vale! ¡Ay! 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 Quiero ver tu pica más que eso de la goza Bueno Bueno ¡No! ¡No! ¡Técnica! Otra técnica, este es el mono que va a cantar y técnica. Un tiro libre que falla. ¿Cómo se llama el moreno? El pelotero. ¿Cómo se llama? El pelotero malo. Ay, baby King, baby King, buen pase. ¿Cómo se llama el flaquito? Milo. 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 Que se me va el nombre. Guayo tranquilo, ahí va. Uno, dos. Edu Ancaco con las pelotas. Dice que allá. Uno, dos, tres. Milo defendiendo. El pelotero. No vine a ir a grabar el triangular que me dicen aquí. ¿Qué es? Es el sábado. En el Club Home Ideal. Me va allá el viernes el sábado. ¿Qué es ella? Yo estoy allá. Me va allá el viernes. Me va allá el viernes. ¿A qué hora? A las seis. Todo el día. A las cinco, si tú quieras. A las cinco, tú estás en la escuela. ¿Eh? No. Yo te a las dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta ahí. Adiós. Y Samit ten jugadores que están malos. La segunda parte de miник, de arriba. Rufo ahora va allá. Voy allá el día tranquilo. Ahí va de nuevo. Lo lleva. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí va. Ahí vaffectivo. No, aynı. Elí voy al otro, tranquilo. El día de nuevo tranquilo. Cl ABiliz. el día de nuevo vaya tranquilo, vaya, vaya, ¿dónde están las nubes? un tiro libre de esta nube, ahí están los pisos, están los dos, como quieran vamos a donde están las nubes en los jueves, el día de triangular si me digas cuánto voy aquí, ¿cuánto? 46 pero tú nunca me tienes 6 putos el gato estaba jugando aquí tú vienes como un poco de licia a los santos y a la que el mundo quiere de la papa el día de nuevo, y traigo, fallo, guau qué rostro qué rostro como que llama ese que lo ha metido a qué? este Sanfra como? le dicen el Sanfra el Sanfra, ¿qué es el nombre? el Sanfra, ¿qué es el nombre? el Sanfra el Sanfra de nuevo, lo ha metido tranquilo ahí va el Bikino se parece a la muerte Viraya ahí está, tranquilo igualito a él ahí va, uno, dos, tres, la guillita guau, otra Bikino se acabó, 17 17 15 18 25 18 20 15 20 20 20 20 22 22 23 22 23 23 25 25 16 y 15 el blanco 15 y azul 16 tranquilo Fallo la Dewa, Dewa, Dewa fallo Dewa El Bebé en un, dos, tres, la rega Otra vez de nuevo tranquilo De nuevo, de nuevo, de nuevo Tranquilo de nuevo De nuevo a dos, tres, la rega De nuevo a dos, tres, la rega De nuevo a dos, tres, la rega Estoy bien chavo un tiro libre más tranquilo un tiro libre más tranquilo Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, la estrella le queda ya. Bueno, ¿cómo que llaman los equipos? Ahí está, y te dan grasa. Las estrella y quién más? Ahí está, y te dan grasa. ¿Y te dan grasa? Te dan, te dan grasa. Ahí está. Ahí está la estrella, una, dos, dos. Otra vez, otra vez, otra vez. La estrella con la pelota, uno, dos, tres, cuatro, cinco, déjame. Pero mira quién está jugando, Imani. Imani. Ella no sabía qué jugaba, mira, mira. Bueno, Imani está jugando, ahí ve lo que tiene que hacer. Guau, tuyo, tranquilo. Ahí la tiene, de nuevo. Mueve de nuevo, tranquilo. Uno, dos, tres, cuatro. De nuevo, fallo, macaco. Debo a co la pelota. Ahí va, Imani, güey. Buen pase, Imani, güey. Ah, co, vale. Ah, guau, guau. Qué guau, guau, tranquilo. Es la niña, el tiro libre se crece en el ruido posible. Esa no da un juego. Esa no da un juego. Qué guau. ¿Cuál es el tiempo? ¿Me da? Qué guau. Qué guau, qué guau. Qué guau. Qué guau. Qué guau. Qué guau. No, 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 no Se quedó tranquilo Ahí la llevan a las estrellas Ahí sale 1, 2, 3 La otra va a una técnica Está abriendo su mueve 1, 2, 3, fallo a esta y vuelo, otra vez la va a pegar en el tercero brazo, pero se va a apuntar, desde el otro va a correr, el manager, cuidado, el manager, el manager fallo, otra vez Milo fallo, tranquilo, un rebote, ahí, mira que está ahí la maleta, jugando, el Ceará. II, el manager fallo a la paró, Venga, que te lo veo, wow, wow, ahí viene la estrella, la casa llena, bueno, bueno, hey venga, tranquilo, hey, ahí va, hey Manny, hey Manny, hey Manny, hay gan生 una pelota, no travelling, oye ok wey, vayó, aya llena fuente, ay wey, uno, dos, tres, cuatro, ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Está bolejero, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, caray, que ya está! ¡Vamos, Dios mío! ¡Está vivo ahí, entra! ¡Vamos, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Ahí está, ahí a la mojera! ¡Oye, es muy muy tranquila! ¡Es muy guay, ué! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No cometa pa, no cometa pa, la banda que es comunicación y sin vida de hecho de la crónica soy mío, pa, ya en ella tranquila. Ella está debo, la tiro de la mano, 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 la tiro de la mano. La tiro de la mano, 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 la tiro de la mano. Helícia, Helília, Here you have Helíja, hermosas y el altar de diceón, con muchas gracias a Dios mío, Hay tindraza para el otro, tranquilo Ya no te dije Me quedé nada, bro Me quedé nada, bro Tranquilo 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 eso es el guadamero lo cazó el guadamero un cambio cuando pueda ya te digo ahora va a meter ya te digo el peloteo y e este el otro el otro toque el otro el otro ya la tenemos eso es el juego hay que llover de nuevo pues rebotate abajo por allá por allá un tiro libre de dedo acá hay un tiro libre 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 para que ustedes vean otro tiro libre hay un tiro libre ahí está lo voy a meter otra vez este juego que no hay bien pero hay que yo repito un tiro libre un tiro igual un tiro libre un tiro libre un tiro libre un tiro libre el robo este juego yo te voy a meter con la regla el y el traidor otra vez un tiro libre una otro mayor hay que hacer un carro un tiro libre un tiro libre ahí va edifín edifín ahí va para yo me voy a poner eso creo y me voy a poner ahí va voy a voy a poner voy a poner voy a poner edifín no lo va a tapar voy a elía voy a poner eso lo tengo ahí va buen par que la feía wow eh ni ya esa la que la que la que la wow voy a 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 hoy voy a ahí va ahí va en el día en el día el equipo dice de las 30 es una balería parece que Bucito se le gara ahí va 1 tranquilo 1, 2, 3, 4 ahí va aquí viene está instalado no hay que hacer se le va a hacer se le va a hacer ahí va otra vez otra vez se mueve que bajo la pelota 8 segundos ahí va pero esto mató hay que hacer es una bala la pelota la pelota no hay que ir ahí va ahi esta el líder traer hoy con la titania y nos va a un juego lo estamos viendo hoy con la grasa el team grasa lo estamos viendo el día ah 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 No hay nada. Si hasta la. Nuevo le muevo en la dosa. Eymani. Eymani. Eymani tranquilo la pasó con Elías y traió y falló. Fue en rebote de Ewan. Elías de nuevo. Ya falló Eymani y ya se le fue por la gala. Ahí ya entró. es el reloj no va a ser ganado es el reloj ahí va la jeva tranquila un bebé va con la pelota dice que el bebé hey mani, hey mani el día, la muerta, la jeva con el rebote adelante ahí va tranquila beba con la muerte, el día el día traidor, no le llamo por allá están contentos, están animando eso, la gente va a ir ahora, el día eso, la gente va a ir es el reloj tranquila ahí va, no va a acabar ahí va, no va a acabar ahí va, aquí va ahí va, aquí va nuevo efe es mario ayer 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 no 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 y con todo no como ya para acá buen revuelto buen revuelto que bebe la nueva siempre si no lo vuelve a parar ay 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 1,2,3 buena buena ay mary ay mary ay mary ay mary viva dedy viva marjun viva 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 ¡Ey, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Otra vez! ¡Ahí va de nuevo! 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 ¡Con el pelotero! ¡Ahí va! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí va de nuevo! ¡Sí, Willy! ¡Y qué Willyquito! ¡Y qué Willyquito! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí está! ¡El gato para su monjito! ¡El monjito hace! ¡Oh, ben sí! ¡Porque no entiendo la calle! ¡Ahí va de nuevo! ¡Bien! ¡No entiendo la calle! ¡Ahí va de nuevo!